Nos vamos hasta Cochabamba, hablamos del caso Mochila, así es que se está ampliando la investigación también hacia los familiares de José María Leyes. La Fiscalía amplió la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas que sigue en contra del alcalde suspendido José María Leyes para su esposa y cinco familiares como efecto del informe complementario de la Unidad de Investigaciones Financieras, según el fiscal de la materia anticorrupción, Ricardo Arellano. Ha aperturado de oficio, un otro proceso penal en contra del señor alcalde titular de Cochabamba y otras personas más, vinculadas a los procesos de adquisición de las mochilas escolares de las gestiones 2016, 2017, 2018. Este proceso penal específicamente ha sido abierto por el probable delito de legitimación de ganancias ilícitas. La investigación detectó transacciones sospechosas que van desde los 5.000 bolivianos hasta los 70.000 dólares entre personas que no tienen una relación comercial. Además, la estreó la compra de cuatro camionetas, pólizas de seguro y cinco propiedades. El informe complementario de la UIF se solicitó luego del primero que estableció indicios de una actividad sospechosa. En las cuentas del alcalde Leyes, los empresarios investigados por los casos Mochilas 1 y 2. Podemos dividir el avance de esta investigación en dos partes. Hay un primer grupo de personas que ya se encuentran con una resolución de imputación formal. ¿Cuánto? Que eso implica la posible aplicación incluso de medidas cautelares ante la autoridad jurisdiccional. Estas personas son seis, seis personas que están involucradas en el primer informe de la UIF.